Desde Rosario, Argentina, soy Mario, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Soy Alicia Mota, vivo en Bruselas. Mi nombre es Victoria Chaya Miranda, soy directora, productora y guionista. Mi nombre es Flavia, soy profesora de Rosario, Argentina. Hola, soy Luciano, de Rosario, Argentina, yo soy músico. Soy Sergio Draken, trabajador camionero de la ciudad de Rosario, Argentina. Soy Natalia, trabajo en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Mi nombre es José Giavedoni, soy secretario adjunto de la COAT, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Soy Carlos Guiolvi, de Rosario, Argentina. Mi nombre es Sebastián Russo, sociólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires y de Lompás. Mi nombre es Susana Ocampo, vivo en Santa Fe, República Argentina, soy artista visual. Hola, soy Daniel Fermani, soy de Mendoza, Argentina, escritor y dramaturgo y director de teatro. Mi nombre es Luis Enrique Millán, soy venezolano, estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Soy profesor de la Universidad Nacional de Lanús. Mi nombre es Andrés Ferminati, soy historiador, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, soy Atirio Borón, hablo desde Argentina y quiero decirle a Donald Trump y sus lampones de la Casa Blanca que saquen sus manos de Venezuela. ¿Qué tal? Estamos acá con un compañero de Venezuela, que de la toma, solidaridad con los trabajadores, con los compañeros de Venezuela que están luchando contra el imperialismo. Somos muchas personas que pensamos y que sabemos cómo está toda la situación en Venezuela, que apoyamos al gobierno de Maduro y a toda su crema. Exigimos que Estados Unidos saque sus manos de Venezuela. Estados Unidos y Donald Trump saquen sus manos de Venezuela. Donald Trump y todos sus lacayos, saquen sus manos de Venezuela. Fuera Trump de Venezuela, no queremos otra guerra por petróleo. Trump, fuera de Venezuela. Fuera Trump de Venezuela. Que saque sus manos de Venezuela. Venezuela no te necesita, lo que queremos es paz, no a la guerra. Digo, sí a Venezuela libre, no a la invasión americana. Un rotundo no a la injerencia yanqui en América Latina. Fuera Trump de Venezuela, autodeterminación para los pueblos latinoamericanos. No a toda la invasión yanqui en Venezuela y en toda Latinoamérica. La paz es ya, fuera el imperialismo norteamericano de Venezuela. Y digo, no a la injerencia norteamericana de Venezuela, no a la guerra, sí a la paz. Gloria a los bravos pueblos venezolanos, no a la guerra, sí a la paz. La paz es ya. La paz es ya. Dicimos, basta, basta de guerra. No a la guerra, no al injerencismo norteamericano. Viva nuestra América libre. Sí a Venezuela libre, sí a Latinoamérica libre. O sea, contra cualquier intervención de potencias extranjeras en Venezuela y para que el pueblo venezolano decida por sí mismo su destino. Libre autodeterminación y gobierno de los pueblos. Queremos la dignidad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Libre autodeterminación de los pueblos, autonomía y libertad. Va toda la fuerza latinoamericana para el pueblo venezolano. Paz y fuerza. Fuerza pueblo venezolano, la paz es ya. Quiero brindarle todo mi apoyo al pueblo venezolano. Nuestra solidaridad, nuestra desmandad como pueblo. Fuerza al pueblo venezolano. Fuerza al pueblo venezolano. Fuerza al pueblo venezolano.